¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Johnny Vidales, el goleador! Hoy arranco yo, me dijo. Me mandó un WhatsApp. Hoy arranco yo, el goleador. Apareció Johnny Vidales para marcar el primero aquí en el Iván Elías Moreno. Está ganando Melgar. Ahora, Caro, sí. Está ganando Melgar. 1 a 0, Alianza Universidad. Bueno, yo ahí no termino de ver quién jala el balón adentro del área. Fíjate, es el propio Johnny Vidales, ¿no? Le termina ganando la espalda a Chávez. Ahora, buena jugada y buena construcción. Decíamos que era el sector derecho el que aprovechaba Melgar y desde ahí llegó el gol con Ramos y con Vidales.